Pues ahora estamos en el aguacate, otro pulmón de Puebla, por así decirlo. Y pues bueno, estamos con nuestro guía, con nuestro chamán, nuestro, bueno, un amigo mío, este, Juan Pablo. Pues la pregunta del millón, ¿qué es la changa, la changa, la... qué es, qué viene siendo como tal? La changa como tal es una mezcla de flores, cuya finalidad es extender lo que es el DMT, que es una de las primeras de las vitaminas. Para la elaboración de la changa, se hacen rezos también para que la emigre la persona, sea impregnada hacia las plantitas, ya que también va a variar, este, de su preparación de la changa, para que sea más efectiva y funcione mejor y sea más armoniosa. Ok, dijiste algo muy... que me queda en duda, ¿qué es el DMT? El DMT te digo que es, este, es de las primeras de las vitaminas. Es una sustancia que se encuentra en nuestra, en casi todos los seres vivos, principalmente en nuestra glándula pineal. Se dice, se dice porque, o sea, también mentiría que ya está comprobado científicamente, pero hipotéticamente se dice que nosotros segregamos DMT, seguramente, seguramente dos veces, al nacer y al morir. Pero también se dice que nosotros segregamos DMT, nuestra glándula pineal empieza a se agregar ciertas cosas DMT en momentos cercanos a la muerte. En alguna, perdón que te interrumpa, he oído que lo hacen en alguna, este, cuando son abducciones, cuando hay alguna circunstancia de la vida muy fuerte, muy... Eso es, es por eso que yo, yo en lo personal, considero que muchas personas, cuando tienen experiencia cercana a la muerte, ven el famoso túnel, o tienen un viaje, o algo, porque el DMT es una sustancia que se va, se va liberando de la glándula pineal, que te va protegiendo, protegiendo para, para no sentir como tal, en lo personal yo considero que es como para no sentir como tal el dolor de la muerte. Entonces te va protegiendo, te va induciendo un viaje, cuyo propósito es para prepararse para después. Y los que, pues obviamente no, no tracen, no se van, regresan y regresan con la experiencia. Y está, está, eso sí está comprobado científicamente. La mayoría de la gente que, la mayoría de la gente que regresa una experiencia cercana a la muerte, regresa cambiada. Regresa, uno de los principales factores que tienen, que es para defenderle miedo a la muerte. Y, la ven diferente, la ven diferente, y pareciera que la anhelan, pero, empiezan a vivir más acá. O sea, pareciera que, ya la esperan, pero sin dejar de vivir ya más el presente. Porque ya dejan de tenerle ese, ese, ese miedo. Sí, o sea. Empiezan a estar más conscientes de, de lo que hacen. El mundo aquí, la sociedad, trabajo, familia, como que ya lo ven diferente, ¿no? Ya lo ven completamente diferente. Ya aquí como que, nos han tratado de manipular a través del miedo, miedo a la muerte, miedo a... Pero la muerte es algo tan natural que, que va a suceder algún día, que no lo aceptamos. No, como que nos, nos arraigamos a la vida y no lo aceptamos. Y los que ya tienen esa experiencia, ya, ya de alguna manera saben que aquí no termina. Ni empezó, en lo personal, te puedo asegurar que ni empezó aquí, y no va a terminar aquí. Entonces, ya, ya trascienden. Y estas sustancias nos permiten a tener ciertas pequeñas experiencias, ya que, ya que nos, por ejemplo, en la changa no es un concentrado como tal de DMT. Es muy fuerte. Es muy potente, ¿no? Sí, es muy potente. De hecho, el zapito es una variante, el bujo salvario. El bujo salvaje. Y tampoco es como tal DMT puro. Es una variante, y, pero el zapo es también, es, es, todas las medicinas son de respeto, son de, 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 de consideración. En lo personal, son, 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 son caminos. Son como la ayahuasca, ¿no? Que se dice que son plantas, plantas de poder, ¿no? Exactamente, vienen de la... Plantas sanatorias, son, son medicinas, se les llama a los pueblos que son medicinas, son plantas de poder. Exactamente, la ayahuasca es nuestra de entre dos plantas, y también trabaja con lo que es el DMT. Y los honguitos trabajan con, no, no trabajan con DMT, trabajan con sustancia, psicosilina, me parece. Y son similares, es similar a, a, a DMT. DMT, ahora, eh, la shanga, cualquier persona la puede consumir, puede, tiene que tener alguna preparación antes, no hay ningún problema por eso. Mañana metí una pachanga, y hoy la hicieron, la tomo, la etc. Hay que hacer algún, algo especial, es para cualquier persona, no sé. Mira, tú viniste a una ceremonia, cuyo, me preguntas que si podías invitar a tal persona, a tal persona, yo te dije que no. Yo te dije que no, porque, yo siento que hoy en día, cuando ya lo hacen por negocio, todo lo que sea, bueno, venga pa' acá, ¿no? Sí, sí. Pero, cuando tú ya ves para qué son este tipo de, de plantas, de medicina, de sustancias, ya descubres que en realidad no debería ser para cualquiera. Y te lo digo porque, yo he ido a ceremonias en donde, la gente se ha puesto muy mal, y luego hasta, bueno, incluso hasta, también he visto, que la gente se pone muy mal, y luego hasta el día, no, ya no sabe qué hacer. Porque muchas veces, no son días, solamente son, son facilitadores, como lo dice, como lo dice Beto Basilo. Beto Basilo es una persona que, que pueden encontrar en internet, habla muy seriamente de, de lo que son. El tema, ajá. El tema, ajá. Él es psicólogo, si mal no recuerdo, y él te dice, que a ver, primero te pregunta, ¿para qué quieres la medicina? No, y para ver, que no sé qué. Aguanta, carnal. Hay maneras de, de conseguir esos estados, o de conseguir esa sanación. Sí, sí. Porque no puedes llegar, ah, es que rompí con mi pareja, ayahuasca. Ah, es que me corrieron el trabajo, ayahuasca. No, porque no es para eso. Para eso está la vida, son problemas que son de la vida, que son para la vida, y para eso hay cosas que, que puedes irte desenvolviendo. Yo siento que la sociedad mal informa, como siempre, y lo hace ver como, por ejemplo, como si fuera una droga común, como si fuera un alcohol, como si fuera un el crack, como si fuera algo así. Yo siento que hay mucha desinformación en ese aspecto. Hay mucha desinformación, porque, una, porque no la han experimentado, dos, porque se escucha bonito, tres, porque son como que los famosos memes de mi viaje y todo eso. Sí, lo confunden, no va a transcribirse en la información. Exactamente. Y pasó como, como hace algunas décadas, con los ojos, cuando fueron a ver a María Sabina. Llegó, llegó este, llegó un escritor muy famoso, lo publicó una nota muy famosa, y empezaron a venir todos, y tuvieron varios famosos, y se puso de moda. Entonces, cuando algo se pone de moda, pierdes cierta seriedad, cierto respeto, y ya tú, ah, vamos hasta el parque, vamos a la ayahuasca, vamos a los hongos, vamos. Y empiezas a perder el respeto. Entonces, con respecto a tu pregunta, no, en lo personal yo considero que no es para todos, yo considero que si son problemas así, personales de la vida, y crees que no puedes, no, sí, sí puedes. O sea, todo está en la fuerza de voluntad, todo está en la fuerza de voluntad, porque estas situaciones, como son nobles, también pueden ser peligrosas. Yo lo he visto con algunas personas a las que yo he ido con ellas a tomar ceremonia, a tomar ayahuasca, que se clavan en las medicinas. Entonces, como ya no quieren estar en su realidad, ya todo el tiempo, medicina, 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 porque, ah, siente bonito, pero acá es fatal, es feo, es horrible, ¿no? Entonces, medicina, fumo, 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 pasar todo el tiempo allá. Pero olvidan que si nosotros estamos vivos, la experiencia es aquí. Las medicinas te muestran para darte cuenta de tu camino, para comenzar a visualizarlo, pero aterrizarlo aquí, vivirlo aquí y trascenderlo aquí. Y yo creo que en ese aspecto, las peligrosas pueden ser muy peligrosas en ese aspecto, por eso no son para cualquiera, porque como los salvan de sus problemas o los mantienen en ciertos estados amorosos, prefieren estar todo el tiempo, ahí, ahí, y ya se pierden. Otras personas que vienen y tienen un mal trip, un mal viaje, la pasan fatal y nunca más quieren volver a experimentarla. Esto te iba a comentar, los elegidos, dijéramoslo así, las personas que, como dijeras tú, no es como para cualquiera, las personas que tienen la oportunidad, yo siento, ¿no? La oportunidad de vivir esta experiencia, de vivir esto. Tienen que tener alguna dieta antes, tienen que hacer algo antes, después, dormir más, dormir menos, tomar mucho, tomar nada, no sé. Claro, ahí va a depender claramente del guía, en cuestiones de, por ejemplo, de las ceremonias que hacen en los lugares como la Yaguas, bueno, los que hacen en tu localidad, que te dan ceremonia, bufos, ahí ya depende del guía. En lo personal también, este, por ejemplo, la medicina con el mío Santos, el honguito, ahí sí, los del pueblo ya tienen su dieta especial, su dieta especial, fíjate que comienza después. Obviamente tienes que ir purificado, sin alcohol, sin marihuana y todo, por cualquier cosa, una mezcla de sustancias, porque luego la gente dice, ah, me queden, es que se quedan al viaje. Sí, sí, pero no revelan que mientras consumían la medicina, se echaron, se echaron un cuadro, o consumieron coca, fumaron moto, tomaron alcohol. O les faltó porque tuvieran potencias sexuales, hizo fuerzas, hicieron cosas que no debían, ¿no? Sí, sí, exactamente, hicieron cosas que no debían. Las medicinas no son peligrosas, siempre y cuando, una, y lo más importante, sean con respeto, y dos, se siga, se siga una dieta no estricta, pero sí una dieta que te permita armonizar tu cuerpo y desintoxicarnos para poder inscribir la toma. Es como el meme de la electricidad, ¿no? De no hay que tenerle miedo, hay que tenerle respeto, ¿no? Hay que tenerle respeto, claro. Porque, como bien dices, eso es un, bueno, es un ritual, estamos acá, pero es con respeto, o sea, no es que sea un, como dices tú, como el honguito, que, que, ay, voy a ver, este, elefantitos, o sea, porque mucha gente tiene esa mala información de que esto es así, ¿no? Y, y no, esto es serio, o sea, si vas a un, a un, bueno, tú eres el que sabe, si vas a algún pueblo, a algún lugar donde hagan esto, etc., pues no vas a andar llegando, ay, el toque, me voy a poner hasta atrás, pues, pues, no, o sea, yo siento que eso es la gente que desinforma desafortunadamente a la demás gente y dicen, bueno, pues, igual no está para tanto, ¿no? Es lo mismo que me echa unas chelas y ahí queda. Y, y no sabe que esto en realidad es una medicina para el cuerpo, alma, ¿no? Alma. Bueno, cuerpo, alma y mente, yo siento. Y, como dices tú, tiene que haber un, una dieta antes, un, este, una preparación, yo siento que un antes, un después, como dices tú, porque, pues, es para purificar, ¿no? Más que nada es para limpiar, para, como dices tú, hay gente que, no todos reaccionan igual a después de, de experimentar, o bueno, en el momento que se experimentan, ¿no? Siento que todo lo que lo practican o lo experimentan diferente, porque, bueno, cada uno es un canal diferente y cada uno, eh, tuvo una preparación equidad diferente, su vida, su etc., entonces, no, no es igual como para todos, porque mucha gente dice, ah, nada más vas a ir a hacer eso, uy, vas a ver, este, no sé, algo en el cielo y hasta ahí, uy, no, yo cuando fui, puros colores, y ahí queda, y entonces, dicen, ah, entonces no es lo mismo, no, no es lo mismo para todos, o sea, eso es algo, eh, no sé, es como que siento que no hay tantas, faltarían palabras para describirlo, la experiencia, ¿no? Claro, faltarían palabras y en lo personal las mediciones saben a quién le muestran, saben a quién le muestran, Hay gente que van y por mucho que les den changa, yofo, bufos, todo, eh, no adquieren cierta, cierta conexión, hay otra gente, como tú dices, van y ven los cecitas y la pasan, se sienten en paz y dicen, ah, qué chido, que, pero cuando tú vas con otra finalidad, porque para mí esta medicina es para conectar hacia, hacia otros planos, hacia el ser interior más interno, por así decirlo, hacia profundizar, hacia adentro, no hacia afuera, hacia adentro y con todo lo que existe porque todo está conectado, y cuando tú vas con esa noble intención, la medicina te muestra, o sea, cuando tú vas con esa conciencia de que, ay, no, no vas a superar tus problemitas, vas a ver la raíz, el porqué, el, el, esa, esa intención por evolucionar, no por, no nada más por, ay, me tomo una, un, un aspirina para calmar el dolor, no, cuando tú vas, brevemente a quererte conocer, la medicina te muestra, no vayas con ese ego de querer ver el futuro, querer ver cuál es tu, tu misión en la vida, porque puede que no se te muestre, puede que esa misión, como yo la estaba platicando ayer con, con Aline, es, es, es tu misión es descubrirlo, no que te lo diga, es que tú en esta vida lo vayas, lo vayas descubriendo. Te muestra el camino, tú tienes que recorrer el camino, tú tienes que recorrer el camino, lo que tú decías de que tiene que ser con respeto, sí, porque cuando fuimos a Bocle, que viene la primera vez, notamos que, ah, fue en el año 2011, cuando fuimos por primera vez, notamos que, que la gente del pueblo lo tomaba, es sagrado, lo llaman, lo llaman el cuerpo de, la sangre de Cristo, o el cuerpo de Cristo, y de hecho, ahora sí que, con, perdón la palabra, nos llevó un marihuana y yo, y a él le preguntamos, uy, ¿cuántas, así como, ay, cuántas has comido, vamos, así, y como sabía que era bien acá, no, él sí nos dijo, no, la verdad es con, con respeto, ¿no? Entonces, hasta la gente de ahí que, que le entra, ahora sí que la marihuana me dio a recoger, los toma con, con respeto, y notamos que en el pueblo, no lo toman muchas veces, porque nada más cuando es necesario, cuando es necesario, y con respecto a lo que tú dices, sana cuerpo, mente y alma, sí, porque van de la mano, cuerpo, mente sana, cuerpo sana, pero todo viene a raíz de que si el alma está bien, porque si el alma vive en armonía, vibra bien, sientes en paz, te sientes liberado, y por ende, tu mente va a estar despejada, y tu mente que domina tu cuerpo, no le va a crear enfermedades, o sea, todo viene de ahí, a veces mucha gente se enferma, pero piensa que se enferma por el cuerpo, pero lo que se enferma es el alma. Se sugestiona psicológicamente diciendo que va de todo, ¿no? Va de todo, pero muchas veces el alma es la que está mal, está herida, obviamente ya empieza la mente, y empieza el cuerpo a resentirlo, pero no va más allá, van con el doctor, júrame de esto, operan y todo, y por eso muchas veces, por ejemplo, del cáncer, vuelve a regresar. Yo lo veo como un gran ejemplo de esto, cosa que vimos del COVID, que era una gripa, y te apuesto que medio millón de gente tenía una gripa, pero cuando fueron le dijeron, es COVID, y uno se les molteaba el cerebro, y se sugestionan, se enfermaban más, parecía que era increíble hasta cierto punto, algo tan, no sé, que no era para tanto, siento que a veces, yo conozco mucha gente que le dio COVID, salió del COVID, regresó del COVID, otra vez, y yo tenía contacto con esa gente, y eran así de, ah, hola, hola, pero no, no me toques, pues ya, sí, y hasta la fecha, bueno, al menos a mí no tuve ninguna enfermedad como tal, nunca me dio nada de eso, pero siento que hay veces que hay mucha sucesión psicológica también a una cosa, y uno tiene el miedo, porque siento que el sistema también puede ser mucho miedo para alguna cosa, pero bueno, ya te sabe como controlar, ¿no? Claro, todo se controla a raíz del miedo, incluso en la antigüedad, te cuentas como controlaban, ¿no? A raíz del miedo, de sacrificios, siempre ha sido todo, miedo es un factor muy importante para poder controlar las masas, y como tú dices del COVID, pues hay que ver también, por ejemplo, los famosos efectos placebo, ¿no? Cuando tú le das a una persona una medicina suponiendo que va a tener estos efectos, pero la persona lo cree, y lo cree de verdad, y empieza a tener ciertos efectos donde empieza a mejorar, se llama el efecto placebo, pero vámonos al nocebo, el nocebo es lo contrario, cuando tú una persona, la persona piensa que lo que va a tomar o lo que le está dando es contraproducente, y empieza a generar los efectos, los positivos, pero en negativos, entonces en lo personal yo considero que el COVID tuvo un efecto nocebo, tanta invasión de que esto, y te voy a decir, porque a lo mejor tú no te enfermaste, pero a mí se me dio dos veces, cuando la primera vez que me dio, que fue la fuerte, yo no tengo vacuna, no tengo ninguna vacuna, pero mi mamá se enfermó y me no fue ella, y yo las convencí de que no se vacunara, de alguna manera me creyeron, y me dijeron, bueno, va, entonces cuando ella se enferma, después me empieza a decir, no, por tu culpa, por tu culpa, en eso yo lo estaba yo cuidando, como tú dices, la gripa, la gripa se contagia, la gripa se contagia, entonces me contagia, y en la noche, hacia un frío fue muy fuerte, y yo salí su plena, me empecé a sentir mal, me dio temperatura, entonces yo estaba sufresionado, por ahí viene el orgullo, no, no, es la mente, la mente, la mente, pero como que invaden inconscientemente los noticieros, aunque tú llegues a creer también, sí, es la mente propisitamente, pero como todo el tiempo que están invadiendo, invadiendo, porque es la finalidad, por eso lo ponen, para invadir el inconsciente, yo en la noche estaba sufresionado, tanto fue que me ponía a esconderse el saturador, y ya tenía 86, 84, y que a la verde, ya estoy empezando a saturar, y entonces tu mente, ahora empieza a jugarte en contra, en contra, la fiebre empezó a subir, la tos empezó a agulizar, y yo me empecé a imaginar, ahora sí, todo lo que decían o no me hicieron, me voy a poner mal, me voy a ir al hospital, no voy a poder respirar, y voy a estar con respirador, y entonces tu mente, tu mente, lejos, ya toda la edad, que es de la mayoría de la gente, porque la mayoría de la gente, tu mente es tu enemiga, y entonces ya mi mente, empezaba a invadirme, invadirme, hasta que llegó el momento, a ver, ya llegó el momento que dices, a ver, calma, si tu crees que es tu mente, ahora es el momento de demostrarme, mi mamá llega, y estás bien, y le salgo, y le digo, estoy bien, ya no me molestes, por favor, no me vayas a escuchar, cierre la puerta, y después mañana, mañana voy a estar, yo le dije, mañana voy a estar, y después lo que hice, la voy a poner en blanco, puse música de relajación, de curación, me puse mis audífonos, y empezaba la voz, va a sentir mal, va a sentir mal, no, la callaba, la callaba, la hembla, me quedé profundamente dormido, al otro día cuando desperté, saturación, normal, parecía que de lo grave que estaba, el 80% ya estaba bien, ya nada más tenía la nariz, lo normal, entonces ahí te das cuenta, sí, es lo que te digo, o sea, el COVID existe, o de que existe, existe, obviamente, pero lo que voy es que es más la mente, es más, a veces la sugestión psicológica y los medios, claro, ahorita ya, ahorita ya, tomando ese tema, es menos, porque supuestamente es el de la vacuna, brother, yo no me he vacunado, y ya no me he vuelto a dar, la gente que no se ha vacunado, o les da bien despacio, porque si no les ha vuelto a dar, pero la gente dice, ah, esto es por la vacuna, porque ya los medios ya controlaron, de que gracias a la vacuna, ya está más tranquilo, no es cierto, ya controlaron la mente de las personas, para hacerles creer, que gracias a la vacuna, ya el efecto es lindo. Sí, no, sí, eso sí, eso es muy, muy cierto, la verdad, yo también desde el revisto he tenido muchas experiencias, pero, pero bueno, este, te iba a preguntar otra cosa, o sea, cada cuando es recomendable tomar la medicina, tomar la changa, es como que cada que quieras, cada que se dé la oportunidad, una vez al año, tú, 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 cómo recomiendas esto, no sé, o sea, de manera deportiva, de manera, este, eh, medicinal, si hay personas que tal vez tengan algún malestar, como decimos ahorita, y digan, híjole, tal vez me ayude, hay gente que viene por, por ayuda, eh, no sé, tú, ¿cómo recomiendas tomarlo, o tomar la changa, como tal? La changa, la ayahuasca, el sapo, el hongo, el peyote, toda la medicina, no te la recomiendo tomar en momentos de depresión, en momentos de confusión, yo, yo te recomiendo que, que primero veas, o sea, primero veas, este, y por qué, Inspecciones, ¿no? Inspecciones, si no puedes, busca ayuda psicológica primero, ajá, ¿por qué? Porque yo te la puedo recomendar cuando, cuando tú estés mejor, o sea, en lo personal te puedo recomendar cuando tú estés bien, porque al estar bien, dices, ¿qué necesito? Pues, te va a abrir el camino porque vas a un plus, te va a ayudar, ¿no? Te va a ayudar, te va a dar más, te va a ayudar a, 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 a más, no te ha pasado con la marihuana, si cuando la fumas en momentos alegres, te pone bien, te pone más alegre, te pone tranquilo, y no pasa nada, ajá, pero cuando la fumas en momentos depresivos, por un momento te pone bien, pero después cuando te viene el cajón, te viene, te viene, te viene fuerte, ajá, y en lugar de subir, como que, te, no, no escalas, exactamente, y piensas que necesitas otro toquecito para poder otra vez, para poder llegar, para poder llegar, el personaje, yo por eso lo aconsejo, porque si tú vienes muy destrozado y ves que con la medicina, te sentiste fenomenal, vas a querer, a la primera caída que tengas de tu vida, vas a querer volver a probar medicina, vas a decir, ay, es que otra vez ya, no, medicina, y al otro, por cualquier cosa, usted va a decir, medicina, medicina, y ya no te vas a dar cuenta que, porque ya tú estás volviendo así que, porque también haya, aunque, debo aclarar, que estas medicinas no generan adicción, en la mayoría de la gente, no son adictivas, no son adictivas a cuestión del cuerpo, pero a cuestión de que, de que el alma se se libera, ya la mayoría, mucha gente ya como que, quiere poderlo muy seguido, o más seguido, y entonces empieza a verlos, empieza a ver los mismos adictos a la gente, porque si los hay, si los hay, y ya se empiezan a perder de esta realidad, yo te la recomiendo, cuando tú sientes que antes sea, pero que no, que no sea porque, en realidad, porque estás mal, y si estás muy mal, que de plano digas, la necesito, es válido, pero tener conciencia de que ya después, en tu vida, no por cualquier cosa, vayas a recurrir a la medicina, es a lo que yo iba, ajá, exactamente, que estés consciente, que estés realmente consciente, necesito ayuda, necesito al guía, necesito a la naturaleza, a veces, si quieres, tanto, experimentar medicina, a veces, salte de tu casa, camina en un cerrito, ven como cascadas, camina a otras horas, tu mente se despierte tanto, cambiar tu manera de pensar, cambiar tu manera de pensar, exactamente, muchas veces hasta cumplir el juego, por eso siempre pasa, siempre hay uno o los otros dos, que se queda mirando el juego, porque ya se va perdiendo la medicina. Sí, como algo que, bueno, que se vivió en la ceremonia del color, fue algo un poco, pues no sé, muy raro, muy místico, no sé cómo decirlo, ahorita pasaré las fotos, el carbón cambió de color a morado, pero así, estaba lloviéndolo, estaba bien, pero estaba normal, y no sé, volteo, vuelvo a voltear, y pum, ya está morado, pero, no sé, es como que, como increíble, le tomé la primera foto con flash, todo era la noche, se la quitamos, la tomo varias fotos normales, este, se acercó, es que, un amigo Raúl, y le digo, oye, mira, mira, y me dice, ¿de qué, 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 qué filtro le pongo? Le digo, no es filtro, vela, vela, empezamos a grabar video en este momento, y en el mismo video se ve cómo cambia de color, pero es como que, cómo va a cambiar de color, o sea, no, no tendría el por qué, ¿no? y, y siendo que son, son como que fenómenos, son circunstancias que, que pasan, que se viven como tal, ¿no? Claro. Y es salir de lo ordinario, salir de todo, pero experimentas cosas que tal vez no, pues no, ni te imaginabas, ¿no? No, no solo la medicina, en la vida de ella, si tú fueras, lo que pasa es que, tú cuando la probaste, te volviste más observador. Ah, lo que estábamos explicando también. Exactamente, entonces, si tú en la vida de ella te vuelves más observador, al que es observador se le abran los caminos, y al que es observador ve los pequeños detalles que día a día están. Día a día hay dos, tres, y hay muchos, pero es que la nadie, la gente no lo ve. No, porque todos están, y todos van, el trabajo, el dinero, la escuela, el dinero, ¿qué voy a hacer? Tengo problemas, tengo que parar mis deudas, entonces, dejan de, por eso mucha gente dice, ah, ¿qué me va la naturaleza? A conectarme. No, porque aquí, muchas veces no tienes señal, muchas veces no te queda otra más que verca. Aquí vienes a desconectarte de todo el internet, del wifi, vienes a desconectarte del mundo. De lo falso, del mundo, y te vienes a conectar con tu vera de la naturaleza, con la naturaleza, con Pachamama. Y no te queda, por lo mejor, así que contemplar, ¿no? No, pero es, lo ve yo, y es cuando dices, ah, pero eso, yo como preferido, lo platicaba con una amiga llamada Lee, cuando ella me dice, es que yo quiero meditar, mi lugar preferido para meditar, es la playa. No, pues como si yo te dijera, mi lugar preferido para descansar, es un hotel de cinco estrellas. O sea, es como que un enfoque muy... Sí, es como un enfoque como... No, tu lugar preferido para meditar, le dije, tiene que ser en tu vida diaria. Si hay un momento de caos, es ahí cuando tu mente tiene que estar consciente y tienes que tranquilizarla. Sí, estar preparado para... Tienes que prepararla, exactamente. En el momento, no es decir que vaya y caos y me voy a la playa. Es ahí, porque si no, te vas a pedirte a la playa muy seguido y es válido, pero hay formas de vida que te vas a la playa y todo. Pero si estás en ese lugar, en ese momento es por algo. Entonces, presta atención. A veces, de lo que menos creemos, de lo que más creemos que es una maldición, problemas, fatalidad, a veces es una lección que te va a dejar de vida en donde vas a aprender y a trascender para tu vida cotidiana. Para seguir. Para seguir en este camino, exactamente. Ok, bueno, pues muchísimas gracias. En serio, yo creo que, ojalá sigamos nos viendo en otra ceremonia, ojalá sigamos nos ayudando, haciendo cosas. Siendo que es demasiado maravilloso todo esto. Invito a mucha gente a probarlo, la verdad, que se han abierto. Yo siento que mucha gente pues afuera que necesita ser desconectada del sistema. Hay mucha gente que aunque parezca muy loco, pues sí, requiere salir, cambiar su mentalidad, cambiar su enfoque, su manera de pensar, su manera de ver las cosas, su manera de ver el mundo, su manera de, como decía, de llevar el día a día cambiándolo, pero aquí, al menos al principio es decir, voy a trabajar, voy a pagar esto, voy acá, pero no te tienes que saturar tu mente de esos problemas, yo siento que son problemas en cierto punto. y pues de vez en cuando salir, ver la naturaleza, el mundo, lo que hay, probar las plantas medicinales, practico, no es nada malo, no es nocivo para la salud, no te hace, no te genera adicción, y este, y pues bueno, no sé si quieres dar un mensaje final. Sí, yo, 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 yo considero, que sí, si crees que lo necesitas ya, después de haber escuchado todo esto, sí te abras, no te vas a quedar en el viaje, yo no he conocido en lo personal, a nadie, sí conocí a una persona que se quedó en el viaje, pero para empezar, ni siquiera fue con un guía, no fue con nada, ni siquiera, sabemos, los hongos que probó, los encontró, en un bosque, y él venía marihuana, a lo que yo voy, y él ya venía marihuana, venía alcoholizado, y todavía encuentra hongos tirados, que no sabe ni de dónde son, y se los come, se quedó, hubo una mezcla, es seguro, sí, posible seguro, aceptó a esa persona que de por sí estaba un poco mal, de la mente, es seguro, salvo, si tienes problemas, este, psiquiátricos, como por ejemplo, lo que es, este, la enfermedad esa, de cuando escuchas vocecitas, es, 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 claro, porque te lo puede potencializar, hay que tener también cuidado, es muy recomendable, que si tienes principios, o egizofrenia, no lo hagas, ahí afuera, es para todos, todos, este, quien crea, después de haber escuchado, todo esto, que lo necesita, es válido, es válido, y también que vean el día, el día que se lo dé, porque también, es muy importante, quien te la ofrece, te impregna esa energía, esa, esa vibra, hay gente que ha ido así, como que a ceremonias, así como fresas, así donde hay días, así donde todo, te lo pintan bien bonito, y te preparan, y todo, y no tienen ciertos efectos, no tienen, este, lo que, lo que esperaban, y a veces se la pasan mal, se la pasan mal, porque no lo hace, si el día no lo hace con respeto, tú, tú ha visto, yo soy una persona, muy bromista, pero ayer que les dije, en la ceremonia, se acabó las bromas, si, aquí vamos a hacer esto serio, ya empezamos a hacerlo bien, exactamente, yo soy de la, siempre ando cotorreando, pero ya cuando, ya cuando es momento de seriedad, seriedad, cuando es momento de circo, vamos a contar chistes, entonces, si el día, lo hace por dinero, por ah, por véngase todo lo que quiera, porque a veces en la ceremonia, te meten 30, 40, 50, si, si ves que, por ahí, ahí va, y no, yo te recomiendo, que ahí no vayas, trata de ver una persona, seria, yo en la persona, te diría, pues que venga conmigo, pero tú sabes que no, no se lo ofrezco cualquiera, yo tengo que conocerlos bien, si, es a lo que vamos, exactamente, o sea, es selectivo, la verdad, soy feo, pero es real, es feo, pero es real, porque no te quiero hacer, lejos de un bien, no te quiero hacer un mal, entonces, este, soy selectivo, en ese aspecto, digo que le pasa algo malo al grupo, porque estamos en un grupo, es la tribu, por así decirlo, la tribu, que si vayas con una persona, por así decirlo, ya en estos momentos, es muy difícil confiar en alguien, pero si vayas con una persona, que sepa, ya si quieren, yo les puedo recomendar a otra persona, que es la que también, me da la medicina, ahorita en este momento, está la Rivera Maya, pero cuando vuelva a Puebla, si quieren, yo lo recomiendo con esa persona, es la más seria, que hasta ahorita he visto, porque si lo hace de corazón, porque al darlo de corazón, ya con eso, si es todo, ya es todo, ya es diferente, si vas con la intención del dinero, hay mejor, abstente, 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 que la mayoría lo hacen por eso, entonces, yo les recomiendo que sí, y que esté abierto, que esté abierto, y también les recomiendo meditar, tú dices, un viaje, a veces no hay tiempo, pero no necesitas a veces, tener un día completo, a veces con que tú vayas, tú lo has visto, te vas a un parque, te vas a algún lugar, te tomas un helado, o te tranquilizas, te lees un libro, y es como nuevo, también los libros son buenos, porque te transportan, los libros son viajes, te transportan, yo que tú sabes, que me gusta viajar, dejé de viajar a partir de la pandemia, no he vuelto a viajar, porque no tengo la vacuna, eso me ha limitado, pero aprendí que para viajar, no necesitas ir tan lejos, de otros países, de otros continentes, puedes viajar, en tu propia casa, pones música, te relajas, meditas, y recuerda que el viaje, el viaje es esta vida, carnal, en tu cama, tú ya estás aquí, eres un viajero de la vida, y donde sé que vayas, ya estás viajando, el camino es el destino, el camino es el destino, muchas gracias Pablo, muchas gracias, y pues nos estamos viendo pronto, y cuídense, si lo manda, ok, estamos con Ali, que experimentó, el chango, y pues bueno, que sentiste, que pasó, que, que, que vistes, no sé, a ver, dinos, compártenos, por favor, bueno, son unas plantas, que tienen, mucha energía, y depende, el efecto que tengas, va a variar, depende, yo creo, que tu trabajo, espiritual, intelectual, y depende también, este, como vengas, ¿no? cargado, en mi caso, pues sí, experimenté, sensaciones, un poco psicodélicas, un poco de colores, al principio, pues, tuve tres viajes, porque fueron tres fumadas, en la primera, vi colores, neón, de color verde, de color rosa, de color morado, y bueno, también me transportaron, vi seres de otros, multiversos, por así decirlo, y bueno, también me sentí parte, de la misma Pachamama, veía las, las raíces, y como las mismas raíces, de los árboles, me iban abrazando, ¿no? Eso es lo que vi, en el primer viaje. Ok. Sí, fue un poco fuerte, todo lo que tuve, en el segundo viaje, la segunda experiencia que tuve, pues, me transporté a Egipto, vi el chacal, que le llaman, o el señor Anubis, vi también la pirámide de Giza, y bueno, también vi seres de, específicamente fueron reptilianos y grises, y ya en el tercer viaje que tuve, pues ese ya fue mucho más tranquilo, ¿no? Ese nada más, vi lucecitas, vi el cosmos, pero más relajado, entonces yo creo que este tipo de, de trabajos que se hacen, son trabajos altamente espirituales, y que depende mucho de, cómo tú vengas, no es nada más así porque te vas a dar, porque si te va a dar, exacto, no es porque tienes que prepararte, se tiene que hacer un ritual previo, y tú tienes que tener esa conciencia, despierta, estar consciente, de que vas a experimentar cosas, y se te van a revelar también mensajes, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Estaba, eh, junto de mí un amigo, él me tocó la mano, y literalmente sentí como, de la parte de medio de su mano, hacia mi mano, era como un conductor, y me pasaba, energía, ¿no? Que esa misma energía, en esta mano, me conducía, hacia mi cuerpo, ¿no? Es como si me conduciera energía, y se metiera adentro de mis venas, de, de la sangre, y me salía por el cuerpo, entonces, es, son mensajes, son cosas muy lindas, y muy maravillosas, que puedes experimentar, pero repito, debes estar preparada, ¿no? O preparado, psicológicamente, psicológicamente, todo, ¿no? Entonces, pues esa es mi experiencia. Ok, no, no, muy interesante, entonces, en resumen, te fue bien, ¿y o qué? Sí, así es. O sea, como dices tú, cada quien lo percibe diferente, ¿no? O sea, tú lo percibiste, en resumen, que fue, fue bueno, fue agradable, fue valió la pena, fue grata. Así es. Ok. No, pues es que sí, este, parece mentira, pero a lo que me comentan otros colegas, varía, no todos lo experimentan igual, como, bueno, nuestro amigo, este, Pepe, que en un principio, bueno, nosotros, de afuera, lo vemos, que estaba resistiendo, tal vez sufriendo, no sé, si él por dentro igual está haciendo otra cosa, igual y si está sufriendo, pero, pero es parte, yo siento que es parte de, ¿no? Más que nada es lo interesante de todo esto, ¿no? Sí, exacto, de que son experiencias únicas, son experiencias muy particulares, y yo creo que es depender cómo lo vayas trabajando, ¿no? si eres una persona que medita, que tratas de conectar con la tierra, de tener conciencia, de que quieres despertar el tercer ojo, tratas de alinear tus chakras, pues, obviamente, vas a tener viajes muy bonitos, ¿no? mensajes muy bonitos, incluso en otra experiencia, no en esta, que también ya la había probado, pues, sí, literal, vi cómo salían alas, de color plata, de atrás de mí, entonces, sí, son cosas que son, no las ves en el mundo real, no los ves tampoco en los sueños, en astral, sí los puedes llegar a ver, pero estas plantas te ayudan mucho, ¿no? Sí, sí contienen DMT, pero es bonito, es mágico, si le tienes respeto desde el principio, pero como decíamos hace rato, lo del colega, al principio como él se resistía, entonces, su mismo cuerpo, la misma resistencia que él tenía, el mismo cuerpo hacía que metiera presión, ¿no? Incluso sentía que se calambraba, ¿no? Entonces, y nosotros lo veíamos, o sea, sí estaba grueso, no sé. Sí estaba grueso, sí estaba grueso, porque el cuerpo como lo hacía, las piernas y todo, ¿no? Y los demás, los que nos dejamos dejar, llevar, fluyó, ¿no? Incluso con el aire, porque pues ayer estaba así, el clima, estuvo un poco loco, pero, pero sí, lo bueno es que se logró, que nos dio tiempo de acabar, así es, y este, y pues bueno, pues la verdad, muchas gracias por compartir, o sea, la verdad, sí, este, sí es muy grato, porque no creo que, no con todas las personas, tienes la experiencia, o el tiempo de, de que te diga, qué sufrió, qué vivió, qué vio, qué no vio, y así, porque mucha gente está mal informada, y piensa que va a ser lo mismo para todos, o que solamente es ver lucecitas, y solamente es, no sé, colores, ¿no? Figuras. Geometría sagrada, de hecho, también, o sea, al principio se, se te muestra la geometría, ¿no? Sagrada, y cómo todo se va uniendo, pero tú también llegas a entender, que toda esa unión, tú eres parte de esa unión, o sea, tú, todos somos uno, todo está conectado, entonces, empiezan a formar esas, eh, geometría sagrada, que se va conectando, y como te decía, al final, uno, o sea, el árbol me abrazaba, ¿no? O sea, y yo veía, o sea, el árbol que está junto de mí, y todas las raíces, cómo me abrazaba, al final había un corazón enorme, ese sí, eh, muy, muy, muy grande, y la tía, ¿no? Rosa, con, con rojo, y blanco, entonces, si yo veía ese corazón, ¿no? Como si fuéramos todos parte de ese mismo corazón, entonces, sí, son mensajes que se van revelando, pero yo creo que dependiendo, Todos las personas, pues, pensamos diferente, somos diferente, por lo tanto, la experiencia va a ser diferente, pero sí se recomienda, pero, obviamente, que tengamos esa conciencia, que se respete, que se haga un ritual, con calma, exacto, que le pidamos al, al universo, o a quien creamos, y a la, a la madre tierra, que nos guíe, para que podamos tener un buen viaje, y no nos pase lo de la, lo del colega, ok, bueno, pues, ahora sí, muchísimas gracias, un placer, y pues, nos estamos viendo pronto,